Muy buena tarde, listos con toda la información del pronóstico del tiempo, pero antes le tengo una pregunta y una recomendación, y es que ¿estás buscando casa? Pues Paseo Áurea de Rúa Residencial, tu mejor opción. Ubicado sobre la antigua carretera San Pedro a cinco minutos del TSM con acceso controlado, caseta de vigilancia y área social green. Conoce el modelo Tera con recámara en planta baja y haz la tuya en un precio de introducción de un millón trescientos cuarenta mil pesos a un millón doscientos treinta mil pesos. Visítenos o llévanos al ochenta y siete once cero cuatro sesenta y setenta y uno sesenta y uno. Consulta los dos participantes. Y ahora sí, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Hemos tenido un día lagañoso, como le decía, pero ¿sabe qué? A partir de hoy en la tarde se empieza nuevamente a nublar la comarca lagunera y seguiremos atentos, porque para mañana esperamos un día mayormente nublado. Disculpenme a ustedes que estoy enferma y pues bueno, les estamos dando la mejor información desde casa. Pero hay que tomar todas las precauciones. Por lo pronto que estén informados que es Ecoromar Chayez. Gracias. 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 Gracias.